Cielo por tu luz, por esta caricia, yo seré capaz de rendirse. Y ya no tiene ganas, mirar hasta otro lado, todo lo que espero es el centro de ti. Cielo en tu mirada, cada madrugada, que es algo de hierro y confusión. Y cuando estás al frente, cada madrugada, que es algo de hierro, quiero tomar de vivir. Siéntese segura, no sé qué pasura, cuenta con mi vida y mi dedo. Cielo en tu mirada, que es algo de hierro y confusión. Cielo en tu mirada, que es algo de hierro y confusión. Cielo en tu mirada, que es algo de hierro y confusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!